Seguimos en esta producción especial de este grupo Telenor. Mes de la Patria, Honor y Gloria, Telenor. Una producción especial que se ha diseñado para seguir conociendo la obra de Juan Pablo Duarte. Una manera de educar, una manera de formar a través de los medios de comunicación y eso ha sido parte de la responsabilidad de este grupo Telenor. Seguimos nosotros conociendo la vida y obra de Juan Pablo Duarte y tenemos el privilegio de contar en este momento con el profesor William Hernández con quien nosotros vamos a seguir, como yo decía en el segmento anterior, conociendo la obra y la vida de Juan Pablo Duarte. Te queremos saludar y dar la bienvenida en esta parte a nuestro querido amigo, profesor William Hernández. Profesor, bienvenido a esta producción especial de este grupo Telenor. No, gracias. Maravillado, ¿no? De estar en mi hogar, Telenor. Y qué bueno que contigo podamos conversar sobre la importancia, la validez del hombre más preclaro que ha tenido la nación dominicana y que todavía sigue dándonos cátedra de vida, cátedra de visión, de humanismo, de valores en sentido general. Y Duarte, esa particularidad que uno vive, hablar de Duarte. Y eso es lo que quisiéramos. Agradecer a Telenor que está haciendo esta loable labor, muy significativa, que quedará registrada en la historia, en lo que es el verdadero patriotismo y lo que debe ser un Duartista. Así es, qué bueno reiterar que tenemos con nosotros en este momento al profesor William Hernández, con quien nosotros vamos a tocar temas sumamente interesantes. Vamos a seguir profundizando en la vida de Duarte, que fue un polifacético, participó y estuvo ligado directamente a lo que ha sido o lo que fue esa gesta patriótica. Y él convertirse en el responsable de que hoy los dominicanos podamos tener un escudo, una bandera, un himno que nos identifica como dominicanos. Vamos a tocar dos temas interesantes con el profesor William Hernández y son estos. Vamos a hablar de la filantropía filantrópica y la dramática, profesor William Hernández. Dos temas sumamente interesantes, los cuales estuvo ligado directamente Juan Pablo Duarte. Y para iniciar este conversatorio, pues quisiéramos que usted nos describiera realmente qué fue la filantrópica y la dramática. Bueno, para hablar de estas dos organizaciones sociales que tienen elementos políticos en sí, necesariamente tenemos que refrescar en el sentido de hablar brevemente sobre la trinitaria, que es la madre de donde salen estas dos organizaciones. La que da origen, ¿verdad? La que da origen, lógicamente, bajo la sapiencia, el conocimiento. En todas las organizaciones siempre hay una persona que es el más destacado. Y tú señalabas eso del padre fundador de la nacionalidad dominicana, Juan Pablo Duarte y Díez. Para que no olvidarnos de la madre, de Manuela Díez. En ese sentido, si la trinitaria surgió el 16 de julio de 1838, bajo unas condiciones de opresión del yugo haitiano, y nace como el partido político por la independencia nacional. Pero inmediatamente nace el verdadero nacionalismo, la lucha patriótica por la constitución de una república libre, soberana e independiente. También aparecen los apátridas en República Dominicana que estaban ahí. ¿Y quiénes son estos? Bueno, un grupo de afrancesados que después, posteriormente, en la historia dominicana y, esencialmente, en la Primera República, lo encabeza Buenaventura Valle como figura principal. Y el grupo pro español, que miren qué cosa, lo dirige quien aquí hay una calle llamada Gaspar Hernández, que fue un sacerdote, un presbítero, que nunca creyó en las ideas de independencia, y era un pro español, que era un cura que venía de Lima, pero constituido, trabajó en Puerto Rico, trabajó en varias colonias españolas, y tenía su pensamiento, su figura, y no creía en la nacionalidad pura y simple como lo creía Duarte. Pero este sacerdote, Gaspar Hernández, fue la figura que llevó, esencialmente, a Juan Pablo Duarte, luego de que éste viene de Europa, y comenzó a tramitar varios de los conocimientos que tenía Duarte, una mente muy brillante, muy fuera de su contexto histórico social y de su juventud. Este señor comienza en lo que hoy es la iglesia Angelin, en la avenida Meriño de Santo Domingo que está ahí, y forma un grupo para enseñar filosofía. Duarte, que había pasado por varios países y especialmente por Barcelona, que había conocido parte de lo que era la constitución de Cádiz, y muchas situaciones que había en Europa, en Francia, por su pasaje, lo que fue la Revolución Francesa, auténtica, no el residuo que hubo aquí, en la parte de lo que después, hoy se conoce como República de Haití. Entonces, ese Gaspar Hernández comienza a enseñar filosofía en una situación donde no hay universidad y no había escuelas, porque todo había sido cerrado por Boyer como una forma de dominación cultural y de una colonización, si se puede llamar así, en el contexto. Entonces, con esas ideas se forman. Y ya ahí, cuando viene y surge la filantrópica, aunque las dos se tienen establecido que fueron en 1840, primero nace la filantrópica, como esa organización de vínculo donde no podía llegar la Trinitaria, por ser tan secreta, por ser tan austera, tan cuidadosa, por ser una organización, vamos a llamar político-militar, si se quiere, porque Duarte enseñó el esgrima, el uso del esgrima, y mandó conjuntamente a que se identificaran ellos y fueran partícipes de la distinta milicia, que donde podían ser los pobladores del este partícipes, valga la redundancia, en el ejército haitiano. O sea, Duarte fue preclaro lo que era la Trinitaria y su objetivo, contrario a los otros dos grupos, diafrancesados y proespañoles, que eran negadores de la nacionalidad. Entonces, en ese contexto surge la filantrópica para realizar obras, esencialmente de teatros, de teatro, obras dramáticas, situaciones en los patios que convivían, en el idioma español o castellano, el cual no entendían los haitianos, y eso ayudó a que obras, que mira qué cosas, nunca nadie ha podido identificar tales o cuales obras, pero suponemos que eran obras que tenían que ver con el patriotismo, enseñarle a la población la necesidad de organizarse fundamentalmente, y las obras que habían eran obras más españolizadas que otras. Los haitianos no tenían graves problemas con los españoles. El problema de los haitianos era esencialmente con Francia, que le puso una indemnización con la independencia y la revolución haitiana, que vinieron los haitianos a terminar de pagarla 100 años después. O sea, fue una cuestión criminal bajo la amenaza de que si no pagaban, entonces lo iban a invadir. Y los ingleses, que ya tenían Jamaica, la posesión de Jamaica, y querían invadir. Entonces, hay una serie de situaciones que se dan que conlleva a que la organización política latinitaria formara entonces las organizaciones sociales para llegarle con lo que son su concepto, vamos a llamarle lo ideológico, lo político, que es la independencia. Y ese es el papel de la filantrópica. Un poquito, dos o tres meses después, se funda la dramática, y la dramática tiene un objetivo muy parecido, es como si fueran las dos caras de una misma moneda, filantrópica y la dramática. Lo que pasa es que la que más se desarrolló fue la filantrópica, porque había más participación, y esta tenía un aspecto patriótico, un aspecto de honestidad, de nacionalismo, pro-independencia, y recabar fondos y recursos, por mínimo que fuera, para la causa propiamente. Entonces, hay que definir y separar completamente filantrópica y la dramática, dos organizaciones eminentemente sociales, fundamentadas en lo cultural, lo esencial, lo educativo, y la trinitaria, que era el elemento político, y es llamada el primer partido político, esencialmente, aunque tenía mucho de educación, porque el propio juramento de la trinitaria te da la personificación del Duarte, que te sabía hablar, lógicamente, el español, pero que te hablaba el inglés, te hablaba el francés, te hablaba el latín, y te hablaba el italiano, o sea, era un personaje fuera de época, y que te había cultivado muchísimas ciencias educativas, porque fue un joven de clase media, vamos a llamarle ahora clase media alta, pero su familia nunca abandonó el territorio este, esta parte, cuando vinieron los saltianos, se quedaron aquí, enfrentaron aquí, y cuando hubo mínima prosperidad económica, a finales de los años 20, entonces es que su padre, Juan José Duarte, lo envía a estudiar fuera por dos objetivos, preservar su vida y nuevos conocimientos que él adquirió, pero Duarte te sabía la contabilidad, y era el que llevaba la contabilidad de la ferretería de su padre. Muy bien, profesor, ya vimos cómo surgen estas dos organizaciones y el papel que ambas jugaron en lo que fue, vamos a decir, la independencia, ¿verdad? dominicana. Entonces, ¿podríamos decir que estas dos organizaciones, tanto la filantrópica como la dramática, jugaron un papel mucho más determinante que la trinitaria? No, no, no lo jugaron porque son instrumentos en la lucha de la trinitaria para llevar la ideología de independencia, la ideología nacionalista, el pensamiento esencialmente duartista, y después, mira que puede ser una contradicción, pero es bueno uno decirla, en la primera etapa, el desarrollo que hubo de Sánchez y Mella, porque aquí hay una situación que se habla de un mito de los padres de la patria, un mito ¿por qué? Por lo dubitativo, lo tambaleante que fueron en distintos momentos tanto Sánchez como Mella, pero en esa primera etapa fueron vanguardistas, debemos recordar que Sánchez, tipo de clase media, pero un moreno, fue uno de los primeros abogados defensores del pueblo, lo que se llama ahora, o sea, era un abogado, era un tipo con formación, pero aparte de formación, era un organizador, entonces a través de la dramática y de la filantrópica, Sánchez ayudó mucho, pero Mella también era un personaje muy calificado, y en la zona del Cibao, donde tenía amplia presencia, incluyendo a nosotros aquí, porque viene de la familia Castillo, su madre era apellido Castillo de acá, entonces tuvieron mucha presencia en la zona del Cibao, pero no podían ir por las limitaciones, primero una población escasa, segundo, poblaciones que vivían en casucha, en caserillo, esencialmente de Yagua y de Cana, mampostería, había muy poca población que podían vivir bajo ese techo, entonces bajo esa circunstancia, ese tipo de organización es lo que ayuda a envolver todo el movimiento trinitario, ese movimiento que no podía ir a la franca a determinar que tú eras político, que tú eras, no, yo estoy en esto, entonces esas manifestaciones de obras teatrales, culturales, presentaciones de diversas índoles, es lo que ayuda realmente a identificar la ideología y acercar personas, son las células que necesita cualquier organismo para sobrevivir, la trinitaria es el elemento político, el estamento, el brazo armado en la lucha por la independencia y estos dos entonces son esos elabones que necesita obligatoriamente la trinitaria para captar nuevos adectos, pero nunca podemos decir que tuvieron esa principalía, recuerden que los muchachos como le decían a los miembros fundadores de la trinitaria y después a la trinitaria, pero despectivamente se le decía así, especialmente porque eran muy jóvenes ante un Tomás Bodadilla, un Pedro Santana que ya rondaban los cuarenta y tantos años y que tenían mucho abolengo económico, entonces despectivamente le llamaban así los muchachos, pero esos muchachos cuando ellos vinieron a darse cuenta tenían a la mayor cantidad y esencialmente a la clase media, lo que se llamaba clase media en ese entonces, lo tenían envuelto en este movimiento fruto del compromiso cultural, el compromiso de la cultura que aquí no se ha querido trabajar en esta etapa de la vida para aprovechar la dominicanidad, Duarte sí fue un elemento que supo utilizar lo artístico y lo artístico no era cantar esto, lo otro, yo no te digo que no se cantara, pero lo artístico en ese tiempo era ir al sitio de la Tarazana en el frente en la gran plaza que hoy es donde está y los muchachos que visitan los museos en Santo Domingo pueden ir a la Alcaza de Diego Colón que pueden ir a la fortaleza Osama, que era una fortaleza pero también tenía esa parte de movimiento y esencialmente en algunas iglesias donde se permitía hacer esencialmente la de los jesuitas donde hoy está el Panteón Nacional con los grandes héroes de la patria ahí se podían hacer elementos de obras teatrales. Así es profesor son muchas las informaciones los conocimientos que a través de esta producción especial de Telenor Patria, Honor y Gloria podemos nosotros seguir transmitiendo pero vamos a pedirle con su anuencia vamos a hacer una pausa y a regreso vamos a seguir hablando de este tema como yo he denominado conociendo la obra la vida de Juan Pablo Duarte que es el responsable directo de la formación de estas organizaciones que bajo su mando surgieron con la idea de independizar nuestro país que ha sido la eternitaria la dramática y la filantrópica y estamos nosotros pues conversando con el profesor William Hernández vamos a una pausa y a regreso pues seguimos nosotros escrutiñando conociendo con el profesor William Hernández sobre la filantrópica y la dramática organizaciones que tuvo la responsable directa de fundar el padre de la patria Juan Pablo Duarte a la pausa ya regresamos gracias 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 Gracias. Bien, de regreso en esta producción especial MES de la Patria, Honor y Gloria Telenor, conociendo la vida y obra de Juan Pablo Duarte, hoy con el profesor William Hernández. Profesor, conocimos cómo surge el papel que juegan estas dos importantes organizaciones fundadas por Juan Pablo Duarte, como es la dramática y la filantrópica. Según la historia, refleja que Juan Pablo Duarte duró varios años presidiendo en Europa. ¿Pudo esta estadía de Juan Pablo Duarte en Europa influenciar lo que fue la fundación de estas dos organizaciones, como es la dramática y la filantrópica, instituciones, organizaciones con ideales revolucionarios? Fundamental. En el desarrollo del pensamiento, hay que recordar que esto era una aldea. Era un territorio, pero era una aldea. Y hoy es el mundo, que es una aldea. El mundo global, la aldea global. Es una terminología muy buena, muy correcta que tú señalas. Pero aquí estábamos muy alejados. No solamente porque España había perdido la confianza en la economía de esta parte este y había abandonado y España ya tenía mayor preeminencia y hacía más énfasis en Cuba, su colonia de Cuba, que la mantuvo hasta 1898, y en Puerto Rico también hasta el 98, que con la guerra hispanoamericana contra Estados Unidos la perdió, estos dos territorios. Y aquí llegaba, era una goleta, una goleta de un barco un poquito grande en ese tiempo, pero muy pequeño, dos veces al mes. Aquí los que tenían mayores condiciones, podían comer un jamón, podían comer algo, pero lo demás era lo que podían criar en sentido general. Entonces, el conocimiento estaba muy limitado con el cierre de las universidades. El cierre no, porque se ha querido decir que los haitianos cerraron esta universidad. Aquí no había universidad. Y aquí era lo más triste y célebre que los educadores, los especialistas en esto deben estudiar, que aquí había una universidad, pero no había una escuela primaria. La gente iba a la universidad sin ir, los ciclos. Pero esos son otro tema. Pero conllevan a que el conocimiento que tenía Duarte era muy limitado. Entonces, cuando él visita Estados Unidos, cuando va a Francia, que todavía sigue el país de las luces, y cuando llega a Barcelona, donde hay una lucha que todavía se mantiene de los catalanes por su independencia en España. Entonces, él se envuelve en todo esto. Juan Pablo Duarte sale alrededor de septiembre de 1829 y regresa en el 34. Y esto lo tenemos por los escritos, los apuntes de su hermana Rosa Duarte, que es lo que más ha trascendido. Y alguna que otra carta que Juan Pablo Duarte desarrolló, escribió y que se han mantenido. Hay que recordar que nosotros somos uno de los pocos pueblos en el mundo donde destruimos nuestra historia, nuestra memoria histórica, no creemos en ella. Y mira, ahora hay una lucha por la recuperación de un semí que está en Milán, Italia. Y esas son partes de la situación. Entonces, Juan Pablo Duarte se cultivó bajo las luchas de esos pueblos y viendo cómo las constituciones liberales tenían esas naciones, que era totalmente diferente a la haitiana, al yugo haitiano que no dominaba. Ser diferente y bajo el criterio que él tenía, es donde se le da más fortaleza para que cuando él viene, entonces él dice, bueno, pero si España tiene su bandera, su himno, su nacionalidad, si los Estados Unidos, y si los propios haitianos tienen, ¿por qué nosotros los dominicanos no podemos tener una nacionalidad propia? Cuando yo admiro al pueblo cubano, al pueblo haitiano, pero ese pueblo tiene una cultura diferente, un idioma diferente. O sea, no podemos, aparte de convivir los dos, pero tenemos que estar necesariamente separados. Entonces, eso viene en la luz del pensamiento nacionalista, del pensamiento de Juan Pablo Duarte, y esencialmente bajo tres palabras, Dios, patria y libertad. Y chequen, la Trinitaria tiene ese lema, que después es asignado a la República Dominicana, pero la dramática ni la filantrópica tienen ningún lema, por la diferencia de la organización, que es lo esencial la Trinitaria, y aquella no podían tener ni lo mismo, ni parecido, unos lemas o eslogan, para llamarlo de este tiempo, sino que su papel iba, su rol iba por otro lado, pero con un destino definitivo y un final parecido, que era el nacionalismo y la cristalización de la República Dominicana. Entonces, esos viajes de conocimiento a esas grandes revoluciones que había en Europa, esa gran revolución de Estados Unidos contra los ingleses, fue lo que, en cierta forma, determinó la lucidez, el pensamiento de Juan Pablo Duarte y la radicalización de su lucha, que llevó a la conformación de la Trinitaria como organización secreta. Profesor, ¿cuáles obras se dramatizaron durante la existencia de esta organización y cuáles fueron sus principales autores? Mira, fundamentalmente no hay ninguna obra registrada que yo conozca, que yo conozca, nadie tiene, ni los grandes escritores de la época, como José Gabriel García, su propio hijo después. Grave error, ¿verdad, profesor? Grave error, pero recuérdate que yo te hablaba de la memoria histórica. Aquí no somos muy dados en República Dominicana a conservar, y el no conservar es un problema porque la historia se escribe con los hechos anteriores, con lo del presente, hacia el futuro. Entonces, cuando vemos eso, nosotros somos de creencia. ¿Qué era lo que se daba? Manifestaciones que podía escribir uno que otro autor. Pero autores de por sí, no, no hay ningún libro escrito sobre una obra. No hay un papel depositado en el Archivo General de la Nación. Se están haciendo investigaciones en el Archivo Fundamental de España, colonial, por el magnífico trabajo que está haciendo el maestro Roberto Casán en el Archivo General de la Nación. Pero no hay un presupuesto para mandar un investigador en España. Pero también debe haber una apertura. ¿Usted sabe cuál es la institución que tiene más documentos en el mundo histórico y nunca se ha podido visitar? No sé si lo han solicitado o no. La Iglesia Católica en Roma. Ahí es que está la verdadera historia de la humanidad depositada en Roma. Porque no hay un escrito. Si usted quiere trabajar sobre un elemento fundamental, por ejemplo, yo mencioné el padre Gaspar Hernández, porque tuvo una amplia participación en las ideas, como dije ahorita, filosóficas de estos muchachos de la Trinitaria. Pero ¿dónde que se ha conseguido? En el Arzobispado de Santo Domingo. Porque eso se mantiene, esa historia. Las gobernaciones municipales. Y ya hay un requerimiento de la delegación de la Academia Dominicana de la Historia en la provincia de Duarte, que dirige el maestro Roberto Santos. Porque ahí hay un paquetón de documentos. Interesantísimo. Para ponerle un dato, ahí hay casi la mitad de los gobernadores que ha tenido, tanto la provincia pacificador, nuestro antiguo nombre, como la Juan Pablo Duarte, no se conocen, no hay una imagen, no hay una fotografía. Entonces, eso ocurrió con la dramática. Pensamos que los elementos que pudieron desarrollarse en ese tiempo por una y otra organización tenía que ver con el entorno, tenía que ver con el idioma, esencialmente el idioma. Pero tenía que ver con lo que hoy llamamos vicios, como el juego de gallos, que es una tradición y que fue prohibido y prohibido por los españoles, en sentido general. Recuérdate que la iglesia católica perdió prácticamente todas las iglesias. Porque los haitianos vienen acá con dos elementos fundamentales. Darle tierra a la soldadezca haitiana y fundamentalmente a la oficialidad. Y tercero y segundo elemento, darle la oportunidad de tener vivienda. ¿Y quiénes que tenían las principales viviendas de Mampostería y quiénes las perdieron? La clase que podríamos llamar alta, que huyó la mayoría hacia Puerto Rico y Cuba. Y la iglesia católica, que fue despojada de la mayoría de las propiedades. Entonces, por eso no hay, y además hay un elemento fundamental, que hay seguridad de que se escribieron. Pero los haitianos quemaron prácticamente todo. Quemaron todo para que los vestigios culturales del pueblo dominicano no hubiesen manifestaciones. Y eso es lo que pasó. Profesor, vamos a hacer otro cortecito, pero al regreso vamos a oír de su propia voz como historiador, que es el profesor William Hernández, para que nos establezca, comparta con nosotros y todo el público, cuál es la diferencia que se puede establecer en términos políticos de estas tres organizaciones, de las cuales Juan Pablo Duarte fue el fundador, como es la Trinitaria, la Filantrópica y la Dramática. Eso lo vamos a ver al regreso, cuando estemos de vuelta en esta producción especial de Telenor, Patria, Honor y Gloria. Vamos a la pausa, regresamos con el profesor William Hernández, conociendo la vida y obra de Juan Pablo Duarte. Bien, de regreso en esta producción especial Patria, Honor y Gloria Telenor, conociendo la vida y obra de Juan Pablo Duarte con el profesor William Hernández. Dejamos una inquietud en el aire, aire de la corte, y era que el profesor compartiera con nosotros los elementos que diferencian en término político, político, social, estas tres organizaciones que fueron fundadas por el Patricio Juan Pablo Duarte, como fueron la Trinitaria, la Filantrópica y la Dramática. Esos elementos políticos, sociales que diferencian entre tres organizaciones, profesor. Bueno, tenemos que iniciar por la fundamental, que es la Trinitaria. Y la Trinitaria estaba como el pensamiento de Duarte, muy por encima de su época, de esa sociedad que vivía, que era una pequeña aldea, ruralizada completamente en la parte este, dominada por un país que no se desarrolló, que se circuncribió no como una república, sino en el pensamiento de Cristófe y una serie más de desarrollos, que no se cristalizó como lo quería Petión, como una república, si se quiere, democrática en ese tiempo. El contexto en que surge la Trinitaria, entonces, la tenemos. Una organización política, una organización que cree en la independencia, una organización que, cuando sus nueve miembros, pero los ocho restantes a Duarte, plantean su fidelidad, su lealtad, al líder, Juan Pablo Duarte, manifiestan también, no en el juramento, sino después, que Juan Pablo Duarte en la futura república será el general jefe de los ejércitos a desarrollar. O sea, tiene una manifestación militar. Se piensa en todo en la Trinitaria, pero se piensa esencialmente en la rigurosidad de ser secreto. Ser secreto en el contexto, o para que me llamen clandestino en los tiempos modernos, en el contexto de que debían cuidar su salud, cuidar su vida, de que si uno caía preso, que no supiera quiénes eran los otros, salvo los ocho, pero no los que podían encontrar. Pero tenía una vertiente que si nosotros vemos el mundo actual, las grandes series, las grandes películas, Juan Pablo Duarte desarrolló una serie de señales y desarrolló la ciencia criptológica, la criptología, esencialmente. No es que sea como yo voy a decir, pero, por ejemplo, para saber que era uno de los nueve cuando se visitaba y no era el ejército haitiano, ellos habían que dar entonces tres toques, pero para saber quién era también daban tres toques y dos con una pausa, o tres con una pausa. Y así ellos se identificaban y sabían que no había peligro. Pero vemos en el mundo de los grandes partidos políticos, en las luchas antifascistas contra Adolfo Hitler, y ya lo que se aplicó ahí, Duarte lo había tenido. O sea, era una visión de más de 70 años. Lo que se había desarrollado antes lo aplicaron los partidos, esencialmente los partidos comunistas, en las luchas antifascistas, en la lucha contra Hitler, contra Mussolini, los grandes dictadores en el mundo. Entonces eso era la trinitaria, porque tanto la filantrópica como la dramática no había que hacer eso, porque eran públicos. Para hacer una obra de arte, Víctor Puntier no, Víctor Puntier con un grupo de amigos van a desarrollar y fomentar en su sitio, vamos a llamar en Pajarito, lo que hoy es Villaduarte. ¿Iban a desarrollar algo? Bueno, lo formaban, o en San Carlos, o en San Antón. En cualquier zona iban públicamente, pero esa era la forma de aprovechar y ver quién tenía talento, quién tenía capacidad, esencialmente hombre. No es que no había mujeres, había mujeres que participaban y hubo mujeres que tenían sus actuaciones, pero entonces ahí se captaba esa persona para formar parte en lo que era el partido político llamado la trinitaria. eran más sociales, más accesible, abierto, público, si se quiere democrático, porque en la trinitaria había nueve que eran los que decidían y había un líder especialmente que era el que tenía la voz de mando, con graves dificultades, pero tenía la voz de mando y la última palabra por lo visionario que era Duarte. Fíjense que en la comunicación que era muy escaso, una carta duraba hasta un mes, dos meses para llegar de un sitio a otro. Cuando Duarte es desterrado ya para 1843 y que comienza a escribir y que está por un lado de Venezuela, que está por Curacao, por la cercanía y que había que esperar que viniera una goleta y volviera y después volviera, los trinitarios normalmente no actuaban hasta que no tenían el planteamiento de su líder, del fundador Juan Pablo Duarte. Entonces, en ese contexto hay que separar necesariamente estas organizaciones de lo público, abierto, lo pluralista, lo social, lo dramático, independientemente del nombre de la dramática, por el dramatismo que manifestaban en el aspecto de decirle a la población la necesidad que había de romper con el yugo haitiano. Mientras, la trinitaria había lo que se decía el llamado pasquín, el llamado pasquín que es un volante, un folleto, como si fuera un boletín, un libro, una hoja suelta que esencialmente el que más desarrolló este movimiento de comunicación y mira qué cosa que no, ni remotamente había televisión ni radio, pero ellos desarrollaron la manera, fue José María Serra, que fue uno de los más fervientes seguidores de Duarte y junto a Duarte entonces eran los grandes escritores de esos pasquines, de esa hoja suelta para manifestar y regarle en el país entero, no necesariamente ellos, sino los demás compañeros. Entonces, esas manifestaciones las hacía la trinitaria, nunca la hicieron en nombre ni de la dramática ni de la filantrópica, sino la trinitaria, por eso se fue desarrollando, por eso en las primeras elecciones que se realizan, elecciones vamos a llamarles municipales, que se realizan en esta parte, los grandes vencedores son los trinitarios, no son los ateros, no son los afrancesados, no son los proespañoles, son esos muchachos que mediante la telaraña de buscar 3, 3, 3, 3, se desarrollaron, fomentaron y con una idea visionaria, entonces, tuvieron esa grandeza de hacer las vías de comunicación y el medio comunicacional que existía era esos pasquines, esa hoja suelta donde ellos decían a través de la trinitaria lo que querían, reforzado, reforzado ese trabajo esencialmente con la dramática y la filantrópica. William, ¿existe actualmente alguna organización que pueda o que emule el comportamiento de estas organizaciones sobre todo la dramática y la filantrópica? Lamentablemente hay una escasez terrible y yo no creo que en los actuales momentos con la honestidad, con la lealtad que se debe trabajar, conducir cualquier organización, con los altos valores morales, espirituales, políticos, ideológicos, nacionalistas. República Dominicana adolece prácticamente en todas las organizaciones. No nos quedemos en lo político, no nos quedemos por favor en lo político porque somos muy dados a criticar los partidos pero tenemos a veces organizaciones que hacemos igual o peor que lo que criticamos en las organizaciones políticas. A veces a mí me dan como profesor el manejo de que de un libro o de unas hojas y yo no sé decirle mañana qué yo hice con ese libro. Aquí en la educación dominicana adolece de que lo que está haciendo Telenor y el equipo de producción con esto en las escuelas no se ve. No se ve porque muchas veces por falta de criterio de que de que para tú darle una hoja sobre la trinitaria la dramática que estamos hablando para reforzar el conocimiento no hay hoja no hay fotocopia entonces se la dan una por cada muchacho eso es ser deshonesto deshonesto en el contexto y en el sentido de que el patriotismo no es eso ser yo no creo que exista ni sindicato ni gremio acuérdense que son dos cosas diferentes sindicato y gremio y mucho menos organizaciones políticas en el contexto de las obras de teatro la poesía la declamación eso se ha perdido aquí hay dos universidades y yo le pregunto qué se hace respetando lo que hay qué se hace continuamente en sus departamentos de extensión para ir a los campos a los barrios a los parajes a las sesiones si existen eso eso no es ser duartista porque cuando cobramos y no desarrollamos para lo que nosotros estamos devengando un salario nos convertimos en antiduartistas desarrollar las obras que el pueblo dominicano necesita no es que tú seas de un partido es que tú hagas lo correcto que tú hagas lo honesto lo sano lo prudente lo necesario lo responsable y esencialmente lo que necesitas reconfortar tu pensamiento tu acción personal porque en la vida lo personal las actuaciones tuyas va a trascender a la familiaridad y a la sociedad por eso ser duartista es un compromiso social de vida una hoja que tú tienes que verlo y lo que tú haces en la vida desde un programa de radio televisión desde las aulas o desde cualquier estamento necesariamente tú tienes que pensar en el duartista no hablo de duarteán yo hablo de duartista porque es un elemento más ideológico más positivo más político más filosófico y más educativo profesor William Hernández cree usted que se promueve nuestra historia a través e ideales duartianos a través de las artes dominicanas yo creo que es una negación es una negación a a los pensamientos duartistas y todo lo que ha sido pensamiento de los trinitarios lamentablemente los los pensamientos y los grupos liberales si podemos ver quiénes han sido los presidentes y sin presidente porque a veces tú puedes ser muy liberal pero tus acciones obedecen a lo peor de una sociedad tenemos pequeños escollos en el desarrollo de dominicanidad yo creo que en tantos años desde 1844 hasta acá no hay 30 años de dominio de ese pensamiento lúcido que lo podemos ver muy muy escaso en la primera república prácticamente no se dieron los pensamientos duartistas de los trinitarios después tenemos a Francisco Ulises Espallá brevemente a Duarte en la primera etapa de Ulises Espallá Ulises Heró Lilis y después se convirtió en uno de los grandes dictadores o sea ha habido pocas luces y el más grande pensador del siglo pasado en términos políticos por honestidad que demostró el profesor Juan Bosolo duró siete meses después de ahí yo creo que no tenemos en el arte la cultura el folclor estamos agrediendo no solamente el pensamiento todo artista y de los trinitarios sino la propia nacionalidad mientras los pueblos en el mundo uno ve lo tradicional usted chequea los puertorriqueños y no hay un puertorriqueño independientemente de que nazca en el bron o donde sea que no cante la plena puertorriqueño que no toque el cuatro pero aquí en la escuela se ha convertido en negadora de los valores y eso fomenta entonces malos pensamientos malas acciones y de rechazo incluso hasta la dominicanidad muchos dominicanos no quieren aprenderse ni siquiera el himno mal se aprenden un chin el corto el largo eso es demasiado largo para hacerlo aquí se prohíbe que el himno lo primero que nos dicen que el himno no se aplaude oye pero tú tienes que sentirlo yo soy de los que creo que tú tienes que sentirlo en el mundo entero se bocea se bocifera para que tú lo vivas aquí no lo rechazan aquí tenemos un himno con todo además aplaudir William es una manera de manifestar que estás a gusto la alegría la alegría el merengue es una tergiversación los principales exponentes de nuestra música autótona son rechazados públicamente William perdón y de dónde sale eso de que el himno no se aplaude porque todo el mundo incluso desde la formación de la escuela eso es lo que te lo hacen saber de que el himno no se aplaude son manifestaciones trujillistas porque recuerda que el himno se nos ha metido en la cabeza a todos nosotros desde pequeños a los más jóvenes la marcialidad del himno y el himno no es marcial el himno no es una marcha militar que vamos para la guerra y que hay que ser eso cara dura y todo eso o una modelo de belleza que le enseñan como doblar los pies y tú la notas de esa forma el himno hay que vivirlo hay que sentirlo hay que sentirlo pero en la escuela ese himno hay que buscarle el verbo el adverbio las conjugaciones las diáres y todo lo que tiene que ver para que entonces tú te identifiques y si no lo hacemos desde la escuela desde fuera donde hay personas que lo único que miran el signo de peso lo único que observan el signo de peso no vamos a llegar a que la juventud el trabajo que debe hacerse con los jóvenes yo no creo ya en que nosotros es como dicen que el loro viejo no habla y nosotros entonces tenemos que ver trabajar con esos niños esos jóvenes la cátedra que hay en educación fabulosa pero quien va de esa cátedra sobre Duarte una persona que sea irrespetuoso un irresponsable un charlatán o nosotros los profesores que quizás lo vamos a hacer a regañadientes porque me van a agregar una hora más de trabajo es un antivalor antiguartista pero el arte ahora mismo está muy fuera muy alejado de lo que debe ser ya no vemos una Cassandra Damirón pero no es que sigamos con el tututún el tututún igual que hace 30 40 años porque hay que modificarlo y yo creo en las fusiones pero tú debes mantener los valores esenciales de la música aquí se hacía mucho arte aquí tenemos el único doctor en teatro que hay en República Dominicana es de aquí Radamé Polanco pero nadie lo busca tú sales por ahí y todo el mundo mejor lo odiamos a Radamé o decimos mira porque tiene tal cosa no pero vamos a aprovecharlo pero tú tienes a un matrille y para mencionarte alguno tú tienes a un daco que te pueden hacer mucho pero entonces tú le consigues un trabajo y lo metes a una escuela tú dirás pero profesor está hablando en contra de que daco vaya a una escuela no es que el talento de daco es para estar visitando los sitios no es trascender disculpame que te diga no 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 hacer trascender es hacerle llegar con la forma natural que él tiene de cultivar multiplicar muchos grupos pero eso no le interesa al sistema educativo dominicano que personas con esa visión de la vida con ese desarrollo que tienen hablen sobre esto pero una eh quien te digo bueno personaje como Adalgisa Pantaleón en su casa de aquí de Macorín no estoy hablando de fuera de aquí de Macorín pero no hay una voz más equisita en Merengue que ella eh o la Hernández o tenemos muchos valores muchos talentos que debemos desarrollar pero la escuela la escuela es fundamental la escuela debe tener recursos si debe tener recursos pero hay recursos que están en la comunidad en el medio para desarrollar y los muchachitos mientras más jóvenes si le seguimos dando en la propia escuela aceitando que bailen un reggaetón y no un merengue entonces estamos transgrediendo la naturaleza de Duartita mira te estoy poniendo un acto sencillo en la escuela a veces en actos patrióticos el 27 de febrero entonces las muchachitas te bailan un reggaetón oye pero el reggaetón como nace que nace donde es como surge hasta los propios puertorriqueños son negadores de esa música y fue donde nació realmente en las cárceles y los barrios de madroga edición de Puerto Rico pero nosotros tenemos que volver otra vez la mangulina tenemos que volver al perico ripiao al merengue típico típico ya no como perico ripiao en sí sino con el otro elemento que tiene con la musicalización que lo hacemos pero tenemos que venir al merengue clásico tenemos que buscar el pambiche son los elementos de la identidad nacional que mientras otros se vuelven locos cuando vienen con esa música entonces nosotros las rechazamos pero es un problema de cultura de dominación de los pueblos y esencialmente de la miseria de la filosofía de la miseria del estudio de la miseria de la lectura que nos han apadrinado a muchos de nosotros profesor gracias gracias de verdad por compartir con nosotros y ser parte de esta producción especial patria honor y gloria teleno una manera de educar de seguir formando y un compromiso de esta empresa de a través de sus medios pues llevar educación a toda la región del nordeste el país y el mundo gracias profesor Wilen Hernández por compartir con nosotros en esta parte de esta producción especial y a ustedes decirles que continúen con esta producción especial de este grupo teleno patria honor y gloria teleno conociendo la vida y obra de nuestro creador de nuestro patricio Juan Pablo Duartes y 10 nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima